Tú eres amor, tú eres pasión, tú eres la buena suerte. Yo soy Javi Predice y vamos a hablar de las predicciones para esta semana. Hablamos del trabajo, hablamos del amor y muchas cosas que tú quisieras que cambiaran. Recuerda que el tarot te da sugerencias, el tarot te va a hablar de aquellos cambios que tú necesitas hacer. Y de antemano, recuerda siempre que todo el poder que tú saques desde el alma te va a permitir solucionar cualquier problema. Tengo mi tarot de 78 cartas, el cual voy a mezclar y vamos a hablar de las predicciones para esta semana. ¿Qué tal si comenzamos con el primero que es Aries? Para Aries tenemos una semana de emprendimiento. Aries tiene el 3D discos que significa poder financiero en positivo. ¿Qué está pasando con aquellos Aries que están quedados en el confort? No están recibiendo cambios. Si tú Aries empiezas a hacer y a transformar tu vida desde hoy para el propósito de ganar, eso es lo que vas a recibir esta llamada. El llamado de la fortuna. Y esta semana recibirás poder económico, poder afectivo, poder familiar. Y el 3D discos te respalda y te dice, todo es posible. Ahora bien, Aries, si tu situación es contraria al éxito y estás en una situación de incertidumbre, de pérdidas, de nostalgia, de inestabilidad, pues es el momento de cambiar el chip, porque lo que muestra este tarot es ganancia. Así que saca el poder, Aries, y vas a encontrar soluciones y buenas ventajas en el hecho de esta semana de pensar en positivo. Vámonos con el signo de Tauro. Para Tauro visualizamos un tema que tiene que ver con los nuevos proyectos, nacimientos, posibles embarazos, posibles... Bueno, algunos no lo tomen tan en serio, porque posiblemente no les va a llegar, pero algunas personas sí. A Tauro que anda en un proyecto de nacimiento laboral, de un proyecto independiente, se ve que va a ser una semana para hacerlo. Entonces, te invita este tarot a que hagas esas negociaciones, esa independencia, ese negocio que tú necesitas, que se vea bien, se va a dar esta semana. Nacimientos para proyectos, nacimientos para nuevos amores. Ahora, el tema de la familia que venía en problemas, que las cosas estaban muy complicadas, pues se van a solucionar. Ahora, prepara maletas Tauro, porque va a ser una semana muy arrolladora, donde muy buenas noticias van a llegar para ti. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis, es el momento de respaldo financiero. Momento para hacer realidad esto que tienes en mente de un proyecto del pasado, que lo tienes que sacar, lo tienes que ver en luz, para que esta semana sea productiva y gananciosa. Si estabas en un proceso legal, en una situación de inestabilidad financiera, esta semana Géminis tiende a cambiar más para bien que para mal, porque se presentan un montón de situaciones favorables. El Geminiano o la Geminiana que anda perdiendo dinero, perdiendo trabajo, perdiendo amores, pues déjenme decirle que esta semana podrán solucionar muchos de esos problemas. Ahora bien, lo que se va es lo que no se merece. Tema de dinero, préstenle atención, proyectos en la independencia, proyectos importantes Géminis que van a darte dinerito. Esa intuición que tú manejas Géminis te permite éxito rotundo para traer lo mejor. Vamos con el signo de cáncer. Para cáncer, el tema de negocios, el tema de dinero, es momento de entender que aquello que te has llevado muy en serio, te lo has tomado en serio, te va a permitir logros financieros importantes esta semana. Hablo de los de cáncer que son productivos, no los silenciosos, los quedados, los que están esperando que las cosas le lleguen debajo de la cama o a la casa. Los que se están moviendo van a tener resultados muy favorables de cáncer, como cáncer habla, en poder adquisitivo, poder de negocios, poder de dinero, para esta semana en bien. Ahora, los que no hacen absolutamente nada, ni buscan estos cambios, no van a tener resultados favorables. Puede ser que estás perdiendo dinero. Sí. ¿Cuál es el problema? Si vas a cambiar tu chip y vas a traer la prosperidad en trabajo, si no lo tienes, a traerlo. En negocios, si no los tienes, a traerlos. Independencia. En proyectos, en viajes, en cambios de propiedad, en compras. ¿Saben qué? La situación se desencadena en propósitos positivos dependiendo de las decisiones que ustedes tomen, amigas y amigos de cáncer. Todo lo que definitivamente viene es lo que ustedes pidan y por lo que ustedes verdaderamente trabajen. Lo que pasó, pasó. Vámonos con el signo de Leo. Para Leo está una situación de cerrar ciclos tóxicos negativos. Algunos de Leo han pasado por una situación complicada, donde no hay dinero, donde no hay negocios, donde no hay trabajo y esto tiende a cambiar. Esta es una semana de un movimiento muy rápido para aquellos que están en la prosperidad y están buscando un nuevo logro. Yo veo dinero. Yo veo productividad en algunas situaciones que ustedes han emprendido a nivel laboral, a nivel de independencia. Y les va a ir bien. Temas de amores. Los amores tormentosos, mentirosos, no llevan a nada, Leo. Tú tienes la rebeldía y tienes la capacidad de decir dónde quieres estar y dónde no. Bien las verdades, no las mentiras. No te mientas que las cosas van a funcionar porque sí. No. Aquellas personas que te valoran, que te quieren de verdad, a los que les interesa el amor, se quedan. Los que no se van. Que en este momento recibiste noticias complicadas, desagradables, laborales, económicas, familiares. Sí, es el momento de aprender y es el momento de soltar, Leo. Vámonos con el signo de Virgo. Para Virgo, rueda la fortuna. Negocios en positivo. Virgo viene en una situación de transición de lo malo a lo bueno. Esta es una semana que corre mucho la oportunidad en beneficio y tú, Virgo, vas a tener eso que tanto estás esperando. Noticias importantes en la puerta de la casa. Noticias importantes de negocios, familiares, de un amor que estaba complicado y se da a la solución. Y yo te pregunto, Virgo, ¿cuáles son las decisiones que tú estás tomando esta semana? No te vayas a echar para atrás. Sigue adelante con esas decisiones. Cuídate mucho del que dirán, no cayendo en el que dirán. Cuídate mucho de los amigos de lo ajeno, no dando pie a que te quiten lo que a ti te pertenece. Es la semana para abrir muy bien los ojos y permitir que todo lo bueno llegue. Y es más, la rueda de la fortuna te trae prosperidad, oportunidades, ganancia, felicidad, tranquilidad, armonía y todo aquello que definitivamente tú estás pidiendo, Virgo, se da en una condición excelente. ¿Por qué? Porque, Virgo, tienes la gran fuerza, el gran poder, la gran magia de atracción. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Y que se te quiten los miedos, porque si hay personas por ahí tratando de dañarte, no lo van a lograr. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, estamos en condiciones bastante amplias y buenas. ¿Por qué? Libra viene en una condición asertiva de yo puedo, yo soy capaz, no tengo miedo, las decisiones que estoy tomando están correctas. Si esa es tu actitud, Libra, permíteme decirte que esta es una semana de ganancias. Si tu actitud está derrotada, que no eres capaz, que no puedes, que ya no das más, esa no es la actitud. Libra, situaciones de amores están en positivos, situaciones de negocio están en positivos. Si vas a invertir en un negocio, es obvio que lo hagas porque el dinero va a llegar. Pero también es muy probable que algunas deudas están, algunos dineros que te deben no llegan, y vas a tener que ejecutar, vas a tener que hablar fuerte para que esos dineros se puedan dar. Va a ser una semana muy movida, va a ser una semana donde tú, Libra, tienes que reclamar lo que te pertenece. En amores hay complicaciones, déjate ver, habla claro y lo que no sirve se va. En negocios, si alguien te debe dinero, si alguien tiene que pagarte algo, que lo pague o si no, que se tenga las consecuencias. La situación de proyectos y de trabajo. Si hay un trabajo que no se está dando, pues no se dio y punto. Y además, si hay algo, un préstamo, algo que no ha de llegar, que no llegue, no lo presiones porque vas a tener problemas. Ok, Libra, pero si tú me preguntas, ¿es el momento de recibir buena noticia? La respuesta es sí. Bueno, vámonos con el signo de escorpio. Para escorpio estamos en esa situación de cambios. La carta de la muerte número 13 significa cambios muy positivos, productivos, a través de negocios, dineros, amores. Yo quiero hablar de esos escorpios que vienen en una incertidumbre, que vienen pasándola mal, que las cosas no se están dando y de alguna manera están tristes, afligidas o afligidos, preocupados, en vez de ocuparse y están en una situación de pérdida y se quedaron ahí. No, esta es la semana para el renacimiento. Es la semana para hacer los cambios que tengan que hacer. Si hay un amor que es tóxico, que es mentiroso, que es malo y necesitan sacarlo de su vida, pues es el momento de hacerlo. Claramente, escorpio, es el momento de sacar los malos pensamientos, de sacar el que tú no puedes. Escorpio, es la semana donde hay poder de dinero, donde lo malo se va, donde lo que no convenga, pues no conviene y punto. Dime cuánto dinero quieres, dime cuánto decretas y esta semana será tu semana. Hablemos del signo de Sagitario. Para Sagitario estamos en una visión muy importante e intuición. Sagitario viene en el poder de hacer dinero. Sí, puede ser que estés mal, que las cosas no se están dando. Recuerda que en mi tarot no es la última palabra, sino que da una guía importante y está en tiqui, la recibas. Bien, Sagitario. Varas con crecimiento de una nueva propiedad, un cambio de propiedad, un cambio de casa, un cambio de oficina, un cambio de ciudad, un cambio de país, va para bien, Sagitario. Que estás esperando un proceso legal que tiene que ver con visados o irte a otro país. Las cosas deben esta semana abrirse en poder positivo. Que hay un amor, que sí, como que no. Déjame decirte que lo que es, es y lo que no es, no es. No te quedes patinando en el confort. Que porque yo no quiero buscar un problema, no quiero hablar. Sagitario, toma las decisiones que tengas que tomar y apostarle a tu verdadera felicidad, porque tal vez que lo que tengas hoy no te conviene y viene algo mejor, pero no te has dado cuenta porque no has dado final a una situación que no te permite crecer. Esto también va para los que tienen problemas en el dinero o familiares. A cambiar, a cambiar. Vamos con el signo de Capricornio, al cual yo pertenezco. Capricornio está definitivamente en una semana que es su semana. ¿Por qué? Hay muchas razones para que Capricornio empiece a hacer lo que tanto ha querido hacer. Trabajo, proyectos, soñar con viajes, poder invertir un dinero y cuando invierte dinero es que algo aparece de la nada y llega, Capricornio. Si estabas mal económicamente, es el momento de entender que las cosas pasan por algo. Mira, Capricornio, la queja no te lleva a nada. Es más, Capricornio, tú tienes esa magia única y especial que te caracteriza por ser caprichorniano y vas y con esa terquedad logras tus objetivos. Que no se te olvide que eso es parte fundamental de un Capricorniano, la terquedad y el capricho. Si tú te pones terco o terca que vas a conseguir tus objetivos en amores, en finanzas, en proyectos, en dinero, en sociedades, esta es una semana que yo la veo buenísima. ¿Te la crees, Capricornio? Vamos con el signo de Acuario. Para Acuario, claramente habla del amor. Esos acuarianos que están en una situación afectiva regular o muy mala, es muy probable que empiecen a tomar decisiones también esta semana de sacar de su vida lo que no conviene y si van a tomar decisiones de separación, háganlo, que les conviene. Ahora bien, aquellos acuarianos que les dijeron adiós, que ya no vamos más, que la cosa no se da, yo les pido y les digo y el tarot les comunica que esta oportunidad que le están dando de quedarse sola o solo y de trascender es única. Yo sé que puede ser que estás sufriendo porque amas a esa persona y quieres volver con esa persona. Pero mi pregunta es, ¿te mereces esa persona, Acuario? ¿Tú crees que esa es la persona para tu vida? Y en mi tarot dice que es el momento de darle luz positivo a lo que viene porque conviene todo lo que te esté pasando. Dinero, negocios, trabajos, un dinero extra puede llegar. Si estabas perdiendo mucho, vas a ganar. Vamos con el signo de Pis. Y para Pis, definitivamente el sol te da la luz necesaria para salir de la adversidad. Voy a hablar de estos pisianos que me están escuchando y vienen mal, perdiendo dinero, que las cosas no se dan, que los negocios no llegan, que el amor ni por el lado pasa. Relájense. Que toda la luz que va a llegar les va a permitir que se vean y que ustedes puedan ver aquellos pequeños o grandes problemas y poderles darles una solución. Dinero, si veo. Negocios, si veo. Problemas solucionados con la familia, también. Viajes, también. Y algo que no se les debe olvidar. Y es que ustedes se merecen absolutamente todo, Pisces. Y si es una semana que necesitan hechos y resultados, depende de ustedes para que se den. Bien, mis amigas y mis amigos, recuerden que Javis no adivina. Javis habla a través del tarot. Y les recuerdo que ustedes son amor. Cuando yo digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Javi, predice, soy la buena suerte. ¿Sabes por qué lo digo? Es para que tú te lo repitas. Tú eres la buena suerte. Tú eres amor. Tú eres pasión. Y en la vida, recuérdalo bien, todo viene por una razón. Y si este programa hoy lo estás viendo, es porque necesitabas que el tarot te diera esa información. Que estén muy bien y que la buena energía siempre les acompañe. Hasta pronto.